Hola amigos, espero que hayan tenido un día maravilloso. En esta noche les voy a contar el cuento Tunky, el gallito de las rocas. En los bosques húmedos de la Amazonía vivía Tunky, un gallito de las rocas, de colorido plumaje y una gran cresta roja. Tunky comía deliciosos frutos silvestres todos los días. Era un ave que debido a su simpatía y belleza se aprovechaba de los demás. Cuando iban a recolectar frutos, Tunky se sentaba a descansar. Poco a poco las otras aves se alejaron de él, pues no soportaron su arrogancia y egoísmo. Dejando sus casas y nidos hechos, alzaron sus alas y emprendieron vuelo. Tunky se quedó muy solo. El bosque estaba vacío y triste. Además, la llegada de un cazador lo asustó. Atraído por su belleza, el cazador se acercaba lentamente. Tunky, arrepentido, pensaba que si no hubiera tenido esa conducta, sus amigos podrían ayudarlo. Cuando ya se sentía perdido, un gallito saltó por detrás del cazador y lo atacó. El cazador sorprendido huyó despavorido. Tunky le pidió perdón al gallito y se mostró muy arrepentido. Ahora había aprendido una lección. Ser agradecido y humilde de corazón. Moraleja, si te equivocas, reconoce tu error con humildad. Que tengas un dulce sueño. Adiós. 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 Adiós.